Lamia, el monstruo devorador de niños en la mitología griega. En la mitología griega, Lamia es una figura siniestra y temible que personifica el horror y la monstruosidad. Su historia es un ejemplo de cómo las leyendas pueden evolucionar con el tiempo, mezclando elementos de tragedia, lujuria y terror. En su forma más antigua, Lamia era una reina de Libia amante de Zeus. Sin embargo, después de que Hera descubriera la relación y matara a los hijos de Lamia, ella se volvió loca de dolor, y se convirtió en un monstruo con la parte superior de su cuerpo de mujer y la inferior de serpiente. La historia de Lamia varía en diferentes relatos, pero a menudo involucra su deseo de venganza contra niños humanos, a quienes secuestra y devora. Lamia, según algunas versiones, desarrolló una envidia y odio por las madres humanas debido a su propia pérdida de hijos. Se decía que vagaba por la noche en busca de niños, a quienes atraía con su belleza y encanto. Una vez que tenía a los niños a su alcance, se transformaba en su forma monstruosa y los devoraba. A lo largo de la historia, la figura de Lamia ha sido reinterpretada en la literatura y el arte. John Keats, un poeta romántico inglés, escribió un poema llamado Lamia, en el que transforma a Lamia en una criatura que busca recuperar su humanidad y su amor por un mortal. Esta reinterpretación le otorga una dimensión más compasiva y trágica. Aunque no es tan ampliamente conocida como otras figuras mitológicas griegas, Lamia ha dejado su marca en la cultura popular. Ha aparecido en literatura, música y cine, a menudo como una encarnación del mal y el deseo prohibido. Su dualidad entre la belleza y la monstruosidad sigue siendo un tema intrigante que resuena en la exploración de los miedos y humanos. Lamia es un ejemplo de cómo las leyendas mitológicas pueden reflejar los miedos y anhelos humanos. Encarna los temores relacionados con la maternidad, el deseo y la pérdida, así como la idea de que lo atractivo puede ocultar un lado oscuro. Su historia también puede ser vista como una advertencia sobre la lujuria y el peligro de dejarse llevar por deseos destructivos. En resumen, Lamia es una figura mitológica que personifica la dualidad entre la belleza y la monstruosidad, el deseo y la destrucción. Su historia ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha dejado una marca duradera en la cultura, explorando temas profundos y oscuros que siguen resonando en la psique humana.